Bueno, desde aquí de Miami le mandamos un saludo muy especial a nuestra familia en Armenia. Los extrañamos mucho y esperamos verlos pronto. También por mi parte, también me gustaría enviarle un caluroso fuerte saludo también a mi familia en Cartagena, también en Barranquilla, representando a los costeños aquí desde Miami, el consul de Miami. Estamos ansiosos de irlos a visitar y bueno, afortunadamente en un par de semanas para pasar año nuevo vamos a estar en Colombia con nuestras familias, así que esperamos verlos pronto. Un abrazo. ¡Feliz Navidad! ¡Chao!